Pa' que vayan pa' la discoteca a menear el menor El chori, 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 el chori, chori, chori Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgraciada Como dice Celia Cruz con la bamba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofendas Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica, yo acá pensando ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú jugabas bolívoro, tú eres atleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cachoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito yo te lo presento Más rayos puertas que presión Como se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los sogros Voy a bate a comer lechón Hija el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso me asciende Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita El chichi Esto quedó fino, quino El guayna bici Dan, tala, movi Charly way El guayna, 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 guayna El eslogan que no puede fallar Para que vayan para la discoteca A menear el menor El chри, el churi, el churi Para que vayan para la discoteca A menear el menor Para que vayan para la discoteca A menear el menor Más madre, más madre, más madre, más madre